Muy buenas a todos BrinkFenses, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Y bienvenidos a un nuevo vídeo y en este caso estamos en un vídeo de los que no... de los que normalmente tenían letrita es decir, solo la pantalla en negro y letrita solo para explicar algunas cosas así que lo que quería deciros era que quiero que os suscribáis todos los que estéis viendo este vídeo ahora mismo todos los que estéis viendo este vídeo suscribiros para no perderos nada de FIFA 18 porque este fin de semana empezaré a grabar como un loco ahí el camino y no os voy a... no os voy a parar de grabar el camino salvo que tenga que ir al colegio es verdad, es decir que el domingo grabaré el camino subiré dos vídeos a la semana o tres si veo que tiene muchísimo apoyo y bueno no sé cuántos episodios no sé cuántos episodios serán del camino y bueno me tengo que pillar un micrón un micrón que no encuentro lo que tenía de los cascos así que pero bueno no me quiero enrollar porque quiero deciros lo que se va a venir aquí al canal porque va a ser aparte de FIFA 18 dentro del FIFA 18 va a ser el camino Food Draft Food Champions si me clasifico eso sí Squad Battles y Paco Penins y bueno no sé qué más era y bueno creo que ya estaría así que bueno suscribiros todos los que estéis viendo este vídeo para no perderos nada de FIFA 18 de mi canal porque antes en ningún vídeo anterior mío he dicho nada en ningún vídeo mío de hace unas semanas o de hace un mes o lo que sea en ningún vídeo mío anterior a este he dicho aquí en el canal que se suscribiesen todos los que estuviesen viendo el vídeo o los que hayan visto el vídeo así que todos los que estéis viendo este vídeo suscribiros ahora si no os queréis perder FIFA 18 en mi canal así que un abrazo un saludo y nos vemos en el próximo vídeo chao